Bueno, 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 bueno. Vamos a hablar del reparto económico de la UEFA en la Champions League, Europa League y Conference League. En todos los medios habréis visto que dicen, bueno, es que reparten 400 millones más, pero lo que no te están contando es que hay más equipos, más partidos, han subido 3 millones por participar, pero han rebajado el dinero por victoria y por empate. Pongamos que un equipo gana los 8 partidos. Ganaría 18,6 más 16,8 en los bonus por victoria, que son un total de 35,4 millones de euros en 8 partidos. Atentos a eso. Y en el antiguo formato te pagaban 15,6 millones por participar y sacarías 16,8 en bonus por victoria en 6 partidos. En el formato actual ganarías 35,4 millones en 8 partidos. Recalco, en 8 partidos. Y en el otro formato ganarías 32,4 en 6 partidos. En el actual formato te sale que ganas 4,42 millones de euros por partido y en el anterior 5,4. Es decir, no ganas nada, cada vez ganas menos. Hay que aclarar que cuando pasas a octavos, a cuartos, a semifinal, campeón, te dan más dinero. Pero el negocio de la UEFA ya lo ha sacado en la fase de grupos ampliando el número de partidos. Dato mata relato. Y esto no lo digo yo porque me lo he inventado. Sí que Rodríguez también confirma mi teoría. Como vamos a escuchar a continuación. Más partidos y cuánto dinero de más. Bueno, yo creo que pasamos de los 2.000 millones de la temporada pasada a un reparto ahora de 2.460 millones. Espera, espera. 2.400 millones, por tanto, son 400 más que la temporada pasada. 400 y pico más. Se pasa de 32 a 36 equipos y se multiplican los partidos. Seguro son dos partidos más y quizá cuatro partidos más, ¿no? En función de este clasificado para 16. Y hemos hecho la división, ¿te sale cuánto dinero por partido? Porque es que igual si miras lo que cobras de más y los partidos que juegas, resulta que estás cobrando menos por partido que el año pasado. La prima es la misma. La prima es la misma. Yo creo que en el reparto… Si la prima es la misma y tienes más partidos, significa que cobras menos. Yo creo que en el reparto… La UEFA es así, ¿eh? Hace lo de… Enfócame. Nada por aquí, nada por ahí. ¿Dónde está la perroquilla? Y siempre se la queda la UEFA. Y después tenemos que escuchar a Gentuza de estos medios que dicen que la Superliga está acabada, que ya no hay Superliga, que todos se han bajado del barco. Eso es… Eso es mentira. Tras el fallo judicial que le daba permiso a la Superliga de crear una competición aparte, los organizadores han seguido trabajando y han hablado con más de 100 clubs de toda Europa. Lo que pasa que, para no perjudicarles, posibles sanciones represalias de la UEFA lo mantienen en silencio. E incluso se ha empezado a filtrar una posible fecha de inicio de la Superliga. Así que todas estas informaciones y algunas más las vamos a escuchar a continuación. Así que, Calo de Zú, conecta con tus puentes y dale al play. Siu, 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 siu. Sobre la Superliga, que ha dejado de aparecer en la agenda mediática, por lo que dicen los que la impulsan, siguen trabajando. Y su idea, su idea es que haya Superligas en septiembre del año que viene, en septiembre del 2025. Están trabajando ahora en la plataforma para emitir los partidos gratuitamente. Los partidos, según explican, van a poderse ver gratis en esta plataforma. Si no quieres anuncios, tendrás que pagar. Si no te importa verlos, será de acceso gratuito. Y los partidos, todos, por lo que dicen, gratis. Se han mantenido reuniones con 100 clubs de Europa. 100 clubs de Europa que algunos han mostrado sus dudas sobre la meritocracia. Y se está terminando de trabajar cómo acceder a las diferentes divisiones de la Superliga. Porque son 64 clubes divididos en tres divisiones. 16 en primera, 16 en la segunda y 32 en la tercera. Hay clubes europeos que, por ejemplo, a la pregunta, por trasladarlo a la Liga Española. Si el Girona el año pasado hubiera ganado la Liga, ¿a qué división de Superliga va? Esto hay que terminar de cerrarlo y reconocen que es una de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa. Pero la idea es continuar avanzando, por lo que explican. Tener listo el formato, la emisión, que al final es muy importante. Porque el fútbol se juega para la gente y la gente tiene que verlo en algún sitio. Y lo verían gratis, repito, gratis, para septiembre del 2025. De los clubes fundadores, por lo que dicen, todos, excepto el Inter de Milán, están en el proyecto. Hay 11 clubes que siguen en el proyecto, ingleses incluidos, que no han salido del proyecto. El único que sí ha quedado liberado es el Inter de Milán, porque en el impasse entre el que se formalizaba el contrato y saltó todo por los aires, el Inter que estaba en el proyecto, necesitaba el ok de sus acreedores, no lo consiguió y entonces quedó liberado. Es el único que no está en el proyecto de todos los que habían hecho las reuniones fundacionales. Veremos si cabalga y termina fructificando, pero por lo que explican, las reuniones por la Superliga existen y se va adelantando en toda la idea. Con una cantidad de dinero que garantizan será mínimo la misma que ahora, más lo que se genere extra de publicidad. Hablamos de unos 4.000 millones asegurados entre todos los equipos y veremos. Y con los obstáculos judiciales solventados. Por cierto, el Barça sigue en la Superliga. Es verdad que Laporta es bastante más, digamos, frío públicamente. Ha recibido muchas presiones el Barça para salirse del proyecto, pero Laporta continúa creyendo que la Superliga, si se puede tirar adelante, es una gran tabla de salvación para los grandes clubes. No está en esa actitud tan guerrera como al principio del proyecto, pero evidentemente se mantiene. Y lo que decías de la meritocracia creo que es la clave para conseguir que el abanico de clubes que se puedan sumar al proyecto, no Bruno, sea más amplio. Que esos clubes que no están en la élite puedan ver premiadas, como fue el caso del Girona la pasada temporada, una buena temporada nacional. Sí, bueno, cuando se habló, cuando ganó el juicio la Superliga, se contaron muchas mentiras, hay que decir las cosas como son. O sea, los clubes pequeños que juegan la Champions para los clubes como Union Berlin jugar la Champions fue una gozada. El año pasado poder visitar estadios como el Maradona, estadios como el Santiago Bernabéu, es increíble. Y se dijo que era un infierno para clubes como Union Berlin. Y yo quiero ver qué capacidad tiene la Superliga para ofrecer algo atractivo para esos clubes como Union Berlin, Girona, Bolonia. Equipos que no nos lo esperábamos, se metieron en grandísimas ligas entre los cuatro primeros y tiene un mérito tremendo. Y para mí es la clave. O sea, poder ofrecer esa emoción de visitar ese tipo de estadios a equipos pequeños que se lo han currado y se lo han ganado en sus ligas, es la clave de la Champions. Si la Superliga es capaz de ofrecer algo atractivo, tendrá mucho ganado. A partir de ahí veremos qué es lo que pasa. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.